Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? Como siempre, un placer saludarle en este programa, Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Gracias. A todas las televisoras públicas, tanto de la República Mexicana como de América Latina y el Caribe, que siguen esta transmisión. Nos ponemos a sus órdenes y nos interesa conocer su punto de vista, inclusive recibir sus inquietudes para darles el respectivo cauce y para ello a su disposición en Facebook y Twitter como Canal 44 TV. Igualmente, ponemos a sus órdenes nuestro WhatsApp, el 33 22 42. Acompáñenos, pues damos el comienzo con la información y nos vamos a este reporte que nos ofrece Verónica López, desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel. Y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 aumentaron un 3% en la última semana y los fallecidos lo hicieron un 8%. Es la segunda semana consecutiva en la que se observa esta línea ascendente según el último informe de la Organización Mundial de la Salud y la variante Delta ya está presente en el 99,5% de los casos mundiales. En los últimos siete días se contagiaron 3 millones de personas, más de la mitad, 1,7 millones, en Europa, un 6% más que en la semana anterior. También subieron en América, pero en menor medida, un 3% y un 2% en Asia Pacífico. Sin embargo, en el resto de regiones se mantienen los descensos. Desde el inicio de la pandemia, la OMS ha confirmado 246 millones de contagios, de los que 93 millones se registraron en América, 76 en Europa y 43 en Asia. Y esta semana se ha superado la barrera de los 5 millones de muertos. De los 50.000 notificados la semana pasada, casi la mitad fueron también en Europa. Estados Unidos sigue siendo el país con más contagios en los últimos siete días, seguido del Reino Unido, Rusia, Turquía y Ucrania. Respecto a las vacunas, hasta el momento se han administrado 7.130 millones de dosis. Cerca del 50% de la población mundial ha recibido al menos una, aunque en países de bajos ingresos este dato no llega al 4%. Urge vacunar y por ello la Organización Mundial de la Salud ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna india Covaxin. Tiene una eficacia del 78% y, según la organización, es extremadamente apropiada para países de ingresos bajos y medios por su facilidad de almacenamiento. Con este, son siete ya los preparados autorizados por la OMS. La organización ha querido también responder a los bulos que acusan a las vacunas de provocar problemas de fertilidad e impotencia. Ha aclarado que no hay posibilidad biológica de que esto suceda. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus la Pandemia. Especialistas advierten que la propagación de la COVID-19 es más fácil y rápido que el virus de influenza y causa mayor gravedad en ciertas personas. A dos años de la pandemia por COVID-19 y ante la gravedad de las enfermedades infecciosas que se presentan durante la temporada invernal producidos por los virus más frecuentes como el rinovirus, adenovirus, entre otros tipos de coronavirus y virus tipo influenza, llaman a la población mundial a vacunarse. Los especialistas mencionan que las enfermedades virales requieren de un manejo con medicamentos de tipo antiviral, antigripal y reposo en casa. Sin embargo, en la población de menos de dos años y adultos mayores puede complicarse y derivar en una neumonía. Pero para prevenir daños severos, hospitalización y muerte, llaman a vacunarse contra influenza y COVID-19. Puede ser de manera simultánea o por días de diferencia. Las personas con enfermedades crónicas degenerativas, con cáncer y con otras patologías graves son el sector prioritario a aplicarse estas dosis para prevenir que influenza y COVID en caso de presentarse sea grave, se hospitalice o corre el riesgo de perder la vida. Pero también es importante saber que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, La vacuna contra influenza no protege contra la COVID-19, pero puede ayudar a prevenir las visitas al médico y hospitalizaciones. Reduce la demanda en los servicios de salud para atender casos de COVID-19. La vacuna contra influenza salva vidas, disminuye la probabilidad de contraer la enfermedad o de enfermar de manera grave. Esta afección puede presentarse de forma grave o incluso causar la muerte. Cada año en las Américas la influenza causa alrededor de 772.000 hospitalizaciones y 50.000 muertes. La mayoría son en adultos mayores, de acuerdo con la OPS. Los síntomas respiratorios de la influenza son similares a la COVID-19, pero también tienen sus diferencias que pueden ser identificadas a través de las pruebas diagnóstico que se tienen en los sistemas de salud mundial. Ante la etapa alta de posible aumento de casos de COVID-19 influenza, es recomendable reforzar las medidas y vacunarse. En algunas zonas del mundo, la COVID-19 influenza circula de manera simultánea, por lo que menores de 5 años, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas y los adultos mayores tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones o morir a causa de la influenza. Entre otras características de ambos biológicos, de influenza y COVID-19, es que en la primera solo se aplica en ciertos periodos desde hace varias décadas, con una efectividad de casi 60% y con COVID-19 apenas se cumplirá un año en que comenzó la inmunización global. Los especialistas advierten que la COVID-19 se propaga más fácilmente que la influenza y causa enfermedades más graves en ciertas personas. Informo, Isaura López, Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez describe la diferencia entre la enfermedad de influenza y la COVID-19, así como la importancia de acudir a vacunarse. Es importante que respondamos al llamado de vacunarnos porque hay varios motivos. El más importante de ellos es que influenza es una enfermedad que, por supuesto, puede generar gravedad y mortalidad. Ya escuchábamos, puede llegar a causar anualmente en personas con alto riesgo hasta dos y medio millones de fallecimientos. Y esto, consideremos la proporción porque, por ejemplo, en esta pandemia de COVID-19, nos estamos acercando a cinco millones de fallecimientos por COVID-19, pero en un lapso de dos años. Entonces, esa es la proporción. No es que la influenza sea más letal que COVID-19, no lo es. De hecho, al contrario, es menos letal. Pero la cantidad de casos que se pueden presentar de influenza es tal que luego la mortalidad sí puede ser elevada. El otro motivo por el que es fundamental vacunarnos contra influenza es que desde hace algunos años, probablemente unos cuatro años, la Organización Mundial de la Salud ha alertado a nivel mundial de que estemos atentos ante el riesgo del surgimiento de una epidemia o de una pandemia de influenza. De hecho, cuando aparece COVID-19, precisamente en noviembre del 2019, el pensamiento inmediato, la preocupación inmediata es que estuviéramos ya frente a casos de influenza que podrían crecer de forma estrepitosa y generar una epidemia y una eventual pandemia. Esto lo comento porque cada 10 años existe alerta sanitaria ante la posibilidad de una pandemia por influenza que se vienen presentando episodicamente desde el año de 1918 con la madre de todas las pandemias, que fue la pandemia de influenza, H1N1, la llamada gripe española. Y luego de ahí, cada 10 años ocurrieron brotes epidémicos y algunos de ellos sí fueron epidemias gigantes o pandemias, como por ejemplo en el 57, en el 67, no se diga la del 2009, que es la más reciente. Entonces, fíjate que es casi en todos los casos a finales de década. Por eso, desde hace cuatro años, la Organización Mundial de la Salud dijo, Cuidado, recuerden que estamos a final de década atentos ante el riesgo de una epidemia o pandemia de influenza. Entonces, por eso es fundamental vacunarnos contra influenza. Y a diferencia de COVID-19, primero recordemos que aunque tenemos ya en estos momentos algunos fármacos que parecen promisorios contra la enfermedad, no podemos hablar que tengamos lo que sería el equivalente a oseltamivir para influenza con respecto de COVID. Hay fármacos promisorios como molnupiravir, por ejemplo, etcétera, que cuestan caros y que no van a estar tan accesibles que digamos, salvo políticas internacionales para abatir costos y todo lo que ya hemos platicado alguna vez. Pero ese es el principal motivo, José Ángel. Y también hay que recordar que en el caso de influenza siempre se inicia con grupos prioritarios la vacunación. Son extremos de la vida, personal de la salud, personas con enfermedad cardiovascular, enfermedades pulmonares, etcétera. Un poco diferente a lo que fue la estrategia de vacunación contra COVID. En Rumanía, las unidades de cuidados intensivos se encuentran en estado crítico. Y en Rusia, dejan de trabajar para frenar la pandemia. Las unidades de cuidados intensivos de Rumanía no dan abasto. Hay más de 1.850 rumanos en estado crítico. En las últimas 24 horas, el país ha registrado 12.106 nuevos casos y 413 muertes por coronavirus. En Crimea han aumentado los controles de certificados de vacunación después de que Rusia haya marcado un nuevo récord con más de 40.250 contagios en las últimas 24 horas. Los fallecidos han ascendido a 1.160. Este sábado ha comenzado en el país un periodo no laboral que durará hasta el 7 de noviembre con el objetivo de contener la pandemia. En Londres, cientos de opositores al pase sanitario de coronavirus se reunieron en una marcha por el centro, bloqueando las principales vías de la capital. Se dirigieron, entre otros sitios, a las embajadas de Canadá y Australia para mostrar su solidaridad con quienes se oponen a los pases sanitarios a nivel internacional. Una breve pausa. Continuamos enseguida con usted. Agradecemos que continúe con nosotros. Hay personas que se han visto obligadas a huir de guerras, conflictos, persecuciones y violaciones de derechos humanos. Otras están en movimiento para escapar de las dificultades socioeconómicas o también de las consecuencias del cambio climático. Por este grupo de personas, abogaron los líderes del G20 para exhortar a los países a aumentar el suministro de vacunas anti-COVID para los más pobres del mundo. Además, se pronunciaron por garantizar el acceso a las vacunas para todas las personas en movimiento, que todos en su territorio, independientemente en su estatus legal, incluidos los refugiados, migrantes, desplazados internos, los solicitantes de asilo y otras personas en movimiento, sean protegidas. También exhortan a apoyar a los países de ingresos bajos y medianos para combatir COVID-19 con todos los medios disponibles porque necesitan un apoyo integral financiero, político, técnico y logístico para vacunar a las personas de manera rápida y efectiva para ampliar el acceso a las pruebas y los tratamientos. Sin embargo, la actual brecha de equidad de las vacunas entre los países más ricos y los de bajos recursos demuestra un desprecio por las vidas de los más pobres y vulnerables en el mundo. Por cada 100 personas en los países de altos ingresos, se han administrado 133 dosis de la vacuna COVID-19, mientras que en los países de bajos ingresos, solo se han administrado 4 dosis por cada 100 personas. Informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos ha señalado que, aunque se redujeron algunos movimientos migratorios, los sistemas de salud deben reforzar su infraestructura para garantizar el derecho a la salud. Existen muchísimos movimientos migratorios. Todo parece indicar, según algunos datos que leí el fin de semana, que con motivo de la pandemia de COVID-19 disminuyeron algunos movimientos migratorios. La cantidad que, de acuerdo a algunos organismos internacionales de personas que tuvieron movimientos migratorios, se redujo, pero recordemos que se mantuvieron movimientos migratorios que tienen como origen efectivamente huir de situaciones difíciles, sociales, económicas, beligerantes, etc. Y esos movimientos migratorios son un serio problema para la salud. No solamente de quien está haciendo este movimiento migratorio, sino también de las personas que viven en los países a los que estas personas llegan. ¿Qué importante es efectivamente que los sistemas de salud identifiquen esa posibilidad? Primero, por un asunto de derechos humanos, de protección a un derecho humano fundamental, el derecho a la salud. Y segundo, porque eso también puede significar protección en ambos sentidos. Partiendo del principio de derechos humanos, y el derecho a la salud es uno de los más importantes, debemos ver estrategias para que también estas personas puedan recibir esos beneficios, que al final de cuentas, como bien señalas, son beneficios para todos, también para el país en donde está ocurriendo ese movimiento migratorio. Y por otro lado, pues recordemos que hay que identificar no solamente vacunación contra microorganismos comunes, sino también estrategias que permitan mínimamente brindarles atención oportuna a estas personas que de suyo pueden venir padeciendo alguna enfermedad, incluso alguna enfermedad infecciosa. Exactamente. Doctor, pues lo que podríamos definir como mitos y realidades respecto a la vacuna contra la influenza, que en buena medida empatan también con la de COVID. Sí, fíjate que en el segmento anterior tú concluías con un comentario que me parece de ahí podemos tomar lo relativo a estos mitos en relación a la vacuna contra influenza. Es muy común que las personas digan yo cada año me vacuno contra la influenza y de todos modos me da una gripa y a veces es una, la gente así lo dice, un griponón. Lo que tenemos que decirle a estas personas es que no es lo mismo un resfriado común que influenza. Se vacunó contra influenza, no contra un resfriado común. Contra los resfriados comunes no hay vacuna y los resfriados comunes los pueden causar hasta 10 diferentes tipos de virus. Los rinovirus, los adenovirus, los reovirus, etcétera, que son los virus más comunes. Resfriado común, eso es otra cosa. Usted se vacunó contra influenza y contra eso queda usted protegido o protegida. Que luego tenga un episodio de gripa, eso es otra cosa, pero no de influenza y es importante protegerse contra influenza porque de un resfriado común difícilmente se va a poner usted grave. Pero de influenza sí puede ponerse usted grave e incluso con riesgo de morir. Es como las personas que también tienen factores de riesgo para infecciones por una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae, para la cual hay una vacuna y bueno, se vacunan contra el patógeno. ¿Pueden tener algún efecto secundario? Sí, todas las vacunas nos pueden generar a las 24 horas de aplicada o a las 12, 48 horas de aplicada, algunos síntomas leves, algo de temperatura, dolor de cabeza, cansancio, todo eso, pero que pasa en pocas horas, puede tomar un poco de paracetamol y listo, no pasa a mayores, pero en cambio el beneficio es fundamental, es importante y también hay que decir, porque ha sido una de las dudas recurrentes durante estos días, si se pueden administrar, aplicar de manera concomitante las dos vacunas, efectivamente se pueden aplicar en el mismo momento, una en un brazo, otra en otro brazo, listo, no incrementa ningún riesgo para ninguna de las dos vacunas, no incrementa la sintomatología que se puede presentar después de vacunarse y en cambio sí, protege contra las dos patologías, no compiten inmunológicamente, hay muy buena protección utilizándolas las dos de manera conjunta. Estados Unidos tiene un mes o un mes y medio aplicando los dos biológicos en el mismo momento. Hubo algunos estudios que sugirieron que las personas vacunadas contra influenza, por ejemplo, tenían alguna protección contra COVID. Sí, fueron hallazgos de algunos estudios científicos, pero de ser un hallazgo científico a que eso se dé pauta para que, como guía, el haber recibido a alguno de los dos biológicos, te exime de la necesidad de recibir el otro, eso de ninguna manera. Fue un hallazgo publicable que, bueno, importante sí, pero no hay cómo vacunarse contra los dos patógenos para estar protegido contra los dos patógenos de manera adecuada, influenza y COVID. Otra cosa que se dice muy común, doctor, y le aseguro que en cualquier parte de América Latina y el Caribe, yo ya estoy vacunado, como bien, busco muchos alimentos que contengan vitaminas en cantidades importantes, es más, hasta mis tecitos tengo. Eso es. ¿Con eso? Sí, pero tienes que protegerte utilizando cubrebocas todavía por motivo de COVID, tienes que seguir guardando sana distancia por motivo de COVID, COVID, viene temporada invernal en algunos países, otros ya han salido de la temporada más fría y eso puede propiciar un incremento de nuevo en los casos de COVID-19 o de influenza. Entonces, vacúnate contra los dos patógenos, número uno. Número dos, síguete protegiendo porque no podemos darle tregua al COVID. El COVID es una enfermedad muy nueva de la que estamos aprendiendo muchas cosas. Hubo poblaciones ya casi con su totalidad de ciudadanos vacunados contra COVID-19 con esquema completo y han seguido teniendo rebrotes de COVID. Reino Unido es un buen ejemplo, tiene tres o cuatro semanas padeciendo un rebrote significativo por una nueva cepa, una nueva cepa conocida como Delta Plus, que se puede transmitir con mayor facilidad entre la población. Y uno se podría preguntar, ¿Reino Unido que ha logrado un porcentaje de 70 o más por ciento de su población completamente vacunada con esquema completo? Ah, bueno, ellos estudian en este momento si Delta Plus podría estar teniendo un efecto de evasión de la respuesta inmune que se generó con la vacuna que ya recibieron. Entonces, insisto, estamos aprendiendo mucho todavía del COVID. Vamos a conocer cómo se encuentra Colombia frente a la pandemia y para ello escuchamos a Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga. Hola, ¿Qué tal? Un saludo especial desde Colombia. Listos para contarles a ustedes lo que ocurre con relación al COVID-19. El total de casos de coronavirus en este país se elevó a 4.997.444. Luego de que las autoridades de salud confirmaran 1.750 nuevos contagios tras procesar 43.209 pruebas, 21.733 de PCR y 21.436 de antígenos en tan solo las últimas 24 horas. Por otro lado, se reportan 36 fallecimientos más por COVID-19, con lo que la cifra de muertes se llegó a 127.195, mientras que el número de recuperados ascendió a 4.840.891. De acuerdo con las autoridades de salud, el número de casos activos se ubicó en 12.686. El pasado miércoles 27 de octubre, el Ministerio de Salud y Protección Social informó que a partir de la fecha, a los ciudadanos que hayan resultado positivo para COVID-19, podrán adquirir su vacuna pasados los 30 días del contagio. Por otro lado, también hay que contarles sobre los estudios que se realizan con relación al COVID-19 sobre la desigualdad en Colombia, según un informe del Banco Mundial. Este informe detalla algunas cosas, como la construcción de una construcción equitativa en Colombia. Señala que la desigualdad en el país es la más alta que existe en Latinoamérica y es una situación preocupante para diferentes sectores, específicamente por lo que ocurre luego del comercio. Y es precisamente en el proceso de reactivación. El 10% de la población más rica de Colombia son 11 mayores que el 36% de los ciudadanos más pobres. Por otra parte, tras el aval de Invima para ampliar la vacunación de Sinovacu menores de seis años, el Ministerio de Salud se prepara para iniciar esta tarea en la que se inmunizarán más de 4.000 menores de edad en este primer proceso o la primera fase, según las autoridades sanitarias, por lo que están esperando también el proceso de inicio del esquema que podría iniciar en las próximas semanas. Esa es la información desde el territorio colombiano. Continúes ustedes en México. Continuamos con mucho más. Después de esta breve pausa, acompáñenos. que bueno que continúa con nosotros. Recuerde que puede hacer contacto y enviarnos sus comentarios a través de Facebook y Twitter. Allí nos encuentra como Canal 44 TV. Y avanzando con más información, las enfermedades no transmisibles y socioambientales representan una carga económica importante para los sistemas de salud mundial. Los principales factores de riesgo de muerte en todo el mundo son la hipertensión, el consumo de tabaco, la hiperglucemia, la inactividad física, el sobrepeso y la obesidad. Los principales factores de riesgo de enfermedad son la insuficiencia ponderal y las prácticas sexuales de riesgo, seguidos del consumo de alcohol y el agua insalubre y saneamiento e higiene inadecuados. Para formular estrategias eficaces dirigidas a mejorar la salud mundial y a reaccionar ante los cambios a la carga del planeta de morbilidad, es necesario conocer esta carga y comprender su evolución, así como los principales riesgos para la salud. La finalidad de los estudios de la Organización Mundial de la Salud sobre la carga mundial de morbilidad es obtener datos globales sobre la pérdida de salud asociada a enfermedades y traumatismos. Los métodos de medición se crearon para generar estimaciones de la mortalidad y morbilidad desglosadas por edad, sexo y región que fueran exhaustivas y tuvieran coherencia interna. La característica fundamental de este concepto es una medida de síntesis denominada años de vida ajustados en función de la discapacidad. Este concepto se introdujo como medida única para cuantificar la carga ocasionada por enfermedades, traumatismos y factores de riesgo. Los valores altos de carga de morbilidad en las regiones de la OMS de África, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, en comparación con otras regiones, se deben principalmente a enfermedades del Grupo 1, es decir, a las enfermedades transmisibles y afecciones maternas, perinatales y nutricionales. Las tasas de años de vida ajustados en función de la discapacidad por traumatismos son también mayores que en otras regiones. En la actualidad, las enfermedades no transmisibles ocasionan casi la mitad de la carga de morbilidad en los productos internos brutos. La cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares son las principales causas de esta carga, especialmente en los productos internos brutos europeos, donde las enfermedades cardiovasculares representan más de una cuarta parte de la carga de morbilidad total, informó Rocío López Fonseca. Ahora vamos a esto con el doctor Rector Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Señala que la mortalidad por COVID-19 impactó en el orden de las causas de muerte. Ha cambiado particularmente porque la propia mortalidad o letalidad generada por COVID-19 ha modificado el orden en que aparecen las causas de muerte en el mundo y en algunos países en particular que tuvieron más impacto de esta mortalidad es el caso de México. COVID-19 pasó a ocupar uno de los primeros lugares. En México, el año 2020, murieron aproximadamente un millón 50 mil personas que corresponde a un incremento de muertes de 330 mil aproximadamente de las que se esperaban de no haber existido la pandemia de COVID-19. Esto no quiere decir que las 330 mil muertes en exceso que ocurrieron durante el 2020, todas hayan sido por COVID-19. Pero COVID definitivamente pudo haber tenido alguna contribución secundaria y no solamente directa para este exceso de mortalidad. Hasta por falta de atención, ¿no? Sí, por supuesto que eso pudo haber influido. En el año 2020, primer año de la pandemia de COVID-19, recordemos que hubo diversos momentos en que las instituciones de salud concentraron mucho su atención a la COVID-19, pero no solo eso, sino también limitaron por prevención la prestación de algunos servicios considerados como no urgentes en espera de que hubiera mejores condiciones epidemiológicas. Lamentablemente, esa espera o esos momentos de impaz para la atención de otras patologías generales se presentaron de forma periódica, intermitente en ocasiones, pero estuvieron ahí durante todo el año. Y eso pudo haber influido de alguna manera respecto de la calidad de control de las enfermedades crónicas, que por cierto, para el caso de México, por ejemplo, las enfermedades crónicas crónicas no transmisibles que también en algunos momentos se les ha conocido como crónico-degenerativas, lamentablemente, José Ángel, constituyen una de las principales causas de morbimortalidad, es decir, de causa de enfermedad y de muerte. Y en ese sentido, las principales causas de muerte en nuestro país durante el 2020 fueron precisamente las enfermedades del corazón, las enfermedades cardiovasculares, que esas estaban en primer lugar desde años previos. Pero luego viene COVID-19 y luego viene diabetes y sus complicaciones sin dejar de reconocer que en estos tres primeros lugares pudieron haber existido fallecimientos de personas padeciendo las tres. Por ejemplo, tenemos perfectamente claro que un alto porcentaje de pacientes con COVID que lamentablemente perdieron la vida, tenían comorbilidades incluso múltiples como diabetes, hipertensión o enfermedades pulmonares o insuficiencia renal crónica, etc. Entonces, en muchos casos fue la conjunción de factores las que llevaron a la muerte, pero respecto de tu pregunta inicial que da pauta a mi primer comentario, efectivamente COVID-19 impactó en todo el mundo el orden de las causas de muerte y en algunos países, como te decía, la propia COVID como causa de muerte desplazó algunas otras patologías hacia abajo de la tabla. La mayoría sí fueron casos de COVID porque recordemos que para finales del 2020 México reportaba alrededor de 180 mil, 190 mil fallecimientos que después se hacen algunas, digamos, actualizaciones. Porque, a ver, y esto nunca lo hemos platicado en esta mesa de trabajo, José Ángel. Para hablar de una muerte por COVID, se estiman tres categorías. Una que es aquella en donde el caso se confirmó por examen de laboratorio, sea PCR, sea antígeno, etc. Y se señaló este es un caso de COVID o fue un caso de COVID que lamentablemente llevó a la muerte a un paciente. La otra es por dictamen o dictaminación. Dictamen o dictaminación de un comité que dice, a ver, hubo un examen negativo para COVID. Bueno, sin embargo, hay todas estas características clínicas, radiográficas, etcétera, que indudablemente nos llevan a definir que sí fue un caso de COVID. Y la otra categoría es por asociación. Una persona tuvo convivencia cercana con un caso de COVID, enferma y todas las características clínicas, radiográficas, automográficas, etcétera, etcétera, se alinean a criterios clínicos de COVID. Entonces, ese fue un caso de COVID, aunque no haya existido un examen de laboratorio. Entonces, por ese motivo, luego hay quien se pregunta, ah, nos habían dicho que este era el número de fallecimientos y ahora nos dicen que no, que son N números adicionales. Es por eso, porque se recategorizan. En los que hubo un examen positivo, no hay lugar a dudas, fue un caso de COVID y eso puede llegar a la estadística, digamos, de manera rápida y directa. Pero otros requieren un poco de tiempo porque son dictaminados adicionalmente. La situación en Honduras con motivo de la pandemia de COVID-19. En este reporte de Naomi Mesa. El subsecretario de Salud, César Barrientos, manifestó que la vacunación contra el COVID-19 a los hermanos nicaragüenses que realiza la Secretaría de Salud es un acto de solidaridad de Honduras. La comunicación que se recibió de parte del presidente de la República es apoyar en los puntos de vacunación a los nicaragüenses que tienen una relación continua de comercio con Honduras, ya que si se protegen ellos, se está cuidando la salud de los hondureños. Al momento de ingresar al territorio hondureño, estos ciudadanos llenan un formulario donde se indica que vienen por temas de salud. Luego de recibir el beneficio de la vacuna, retornan nuevamente a su país. Siguiendo con las jornadas de vacunación contra el COVID-19, ya se han inmunizado a más de 4.165.172 con la primera dosis y 2.771.434 con la segunda dosis, siendo un total de 6.936.606 hondureños ya vacunados. Y se han recibido un total de 8.791.739 a través de diferentes mecanismos. Ante los rumores que varios centros de triaje se iban a cerrar, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, manifestó que estos seguirían abiertos para brindarle servicio a la población hondureña, ya que los triajes han sido clave en el combate de la pandemia. De igual manera, agradeció a todo el personal de salud que ha estado atendiendo al pueblo hondureño en nuestros centros de asistencia. Honduras ya sobrepasa los 375.213 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 115.816 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 10.236 hondureños. Por otro lado, en el Distrito Central, las autoridades de salud, a través de la mesa multisectorial, continúa la lucha contra el dengue. Hasta la semana epidemiológica número 42 de 2021, se registran 3.000 casos de esta enfermedad en la capital. El jefe de la región metropolitana, Harry Buck, manifestó que a través de las CODEM hará una programación adecuadamente de intervención masiva con operativos de destrucción de criaderos de zancudos, aplicación de larvicida BTI, charlas educativas y, por último, la fumigación. Le recordamos a la población hondureña que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que, de no ser necesario, no salgan de su casa. Para coronavirus, la pandemia, informó Naomi Mesa, de STVE Telebásica. Continuaremos con usted. Estaremos compartiendo más acerca de la COVID-19, que se ha constituido, por cierto, ya como la tercera causa de muerte, pero antes de esta pausa. Antes de la pausa, le mencionábamos. COVID-19 es ya la tercera causa de muerte, esto en Inglaterra. Al cierre de septiembre, COVID-19 seguía siendo la tercera causa de muerte más común en Inglaterra. En Gales fue la tercera causa de muerte más común, su clasificación más alta desde marzo de 2021. Datos del Reino Unido indican que el riesgo de muerte por edad fue 32 veces mayor en las personas no vacunadas en comparación con aquellos completamente inmunizados. Las tasas semanales de mortalidad estandarizadas por edad para las muertes relacionadas con COVID-19 fueron consistentemente más bajas para quienes habían recibido dos vacunas en comparación con una o ninguna. Para aquellos que habían recibido solo una dosis de la vacuna, las tasas de mortalidad eran generalmente más bajas que para quienes no estaban vacunados, pero más altas que para las personas que habían recibido dos dosis de la vacuna. Se esperan algunas muertes en personas vacunadas, ya que la cantidad de personas inmunizadas es alta y ninguna vacuna es 100% efectiva. El número de muertes por todas las causas fue un 14% superior al promedio de cinco años en la última semana. El número total de muertes registradas del 13 de marzo de 2020 al 15 de octubre de 2021 en Inglaterra y Gales fue de 956.241. De estas, 149.949 mencionaron COVID-19 en el certificado de función, lo cual es equivalente al 15.7%, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, continuando con más, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos indicó que los países que llevan un monitoreo estadístico de la morbimortalidad con el fin de establecer estrategias para prevenir riesgos epidemiológicos, nos habla de ellos y de las ventajas que esto representa. COVID-19 es una neumonía atípica. Entonces, al inicio de la pandemia, en muchos lugares no existía prueba de laboratorio disponible y respuesta de la prueba de manera inmediata. Y eso generó que muchos diagnósticos tuvieran la categoría de neumonía atípica. Eso no es criticable, porque no en todas las neumonías tú tienes al patógeno responsable en un cultivo o en una prueba de laboratorio como PCR, etc. Existe neumonía atípica causada por otros microorganismos que se presentan todos los días. Es un asunto relativamente frecuente en cualquier lugar del mundo. Entonces, sí, efectivamente, al inicio de la pandemia, muchos pacientes y en todo el mundo tuvieron ese diagnóstico, que es un diagnóstico más genérico de neumonía atípica. Ya cuando surgen las pruebas de laboratorio PCR, antígeno, etc., y se tienen más disponibles, y a todos los pacientes se les puede realizar, por lo menos a los pacientes graves que llegaban al hospital, ya tú puedes decir con certeza fue COVID, pero también a través de los otros dos métodos que comentábamos, de dictaminación y de asociación. Doctor, en la pausa comentábamos algo. Bueno, tenemos identificadas las principales causas de muerte. Bueno, sabemos todo claramente cómo fue presentándose para llegar, inclusive a estos padecimientos que después derivaron en la muerte, más allá de la COVID. Sí, claro. Pero, ¿esto nos sirve ya de algo como para que estemos, como lo decimos en México, nos esté cayendo el 20 y cambiemos los hábitos o seguimos en las mismas? Es que precisamente para eso deben servir los análisis estadísticos de la evolución de los graves problemas de salud pública que tiene un país, una región o que tiene el mundo, para modificar las estrategias en aras de tener un mundo más saludable. Si sabemos que la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares y si sabemos que las enfermedades cardiovasculares tienen con mucho un origen relacionado con estilos de vida no saludables como la mala alimentación que lleva a obesidad, que lleva a diabetes, que lleva a hipertensión. Si sabemos que también el sedentarismo es otro factor contribuyente en enfermedad cardiovascular, el tabaquismo es otro factor contribuyente para enfermedad cardiovascular, la ingesta de alto contenido de sodio en las dietas, sal, es otro factor contribuyente. Bueno, entonces conocer estas causas de mortalidad y de morbilidad es precisamente para armar estrategias realmente contundentes para modificar estas tendencias y de esa manera al disminuir, por ejemplo, la ingesta de sal, al modificar hacia una dieta más saludable, actividad física y deporte, no tabaquismo, disminuir al máximo posible la ingesta de alcohol, etc. Pues se pueden modificar, lógico, la tendencia epidemiológica de estas enfermedades. Ahora, no perdamos de vista otras causas de muerte que son evitables. Por ejemplo, dentro de las 10 categorías más importantes de causa de muerte, por lo menos para México, ya dijimos las tres primeras, pero también están accidentes y traumatismos y se dice que el 85 o 90% de los accidentes podrían evitarse. Tenemos también, lamentablemente, las causas por violencia, los homicidios, etcétera, que, si mal no recuerdo, ocuparon un lugar muy alto dentro de esta tabla de causas de mortalidad. Y, bueno, están, por ejemplo, las enfermedades hepáticas, en donde un factor contribuyente, sin lugar a dudas, es el alcoholismo. Tenemos las enfermedades pulmonares. Ojo con esto, José Ángel. Tenemos las enfermedades pulmonares, en donde no solamente el tabaquismo es responsable, es responsable también, de alguna manera, el medio ambiente contaminado que tenemos, en el que vivimos. A nivel mundial se estima que ocurren alrededor de 7 millones de fallecimientos, insisto, anuales, a nivel mundial, por causas relacionadas con la exposición a un medio ambiente contaminado. Y ahí están las enfermedades pulmonares, pero también están algunas formas de malignidades, de cáncer, etcétera. Y, volviendo a la tabla de mortalidad en México, bueno, también hay causas no siempre evitables, prevenibles, como son las malignidades. ¿Varían las causas de muerte entre los países desarrollados y en vías de desarrollo? Sí, definitivamente. Y qué buena observación haces, porque se ha dicho que las enfermedades infecciosas, como causa de muerte, fueron desplazadas hacia abajo de la tabla, por las enfermedades crónico-degenerativas, que llegaron entonces ahora a ocupar el primer lugar. Y que si revisáramos las tablas de mortalidad en los años 50 o 60, pues nos encontrábamos como primeras causas de muerte patologías infecciosas, ¿no? Malaria, tuberculosis, enfermedades gastrointestinales, cólera, etcétera, etcétera. Que son enfermedades que, de alguna manera, reflejan precisamente el subdesarrollo que también impacta a los sistemas sanitarios. Bueno, muy recientemente México celebró el Día de Muertos con el regreso de su desfile, cancelado, por cierto, en 2020 a causa de la pandemia. Coloridos cráneos, presumidas catrinas y risueños escaletos regresaron este domingo del Inframundo para pasearse por la Ciudad de México, con motivo del gran desfile del Día de Muertos. Este año volvió con más fuerza que nunca tras haber sido suspendido en 2020 por la pandemia de la COVID-19. Según las autoridades mexicanas, este ha sido el desfile más grande hasta la fecha, contando con 10 carrozas alegóricas y un millar de participantes, como estrellas musicales y 350 bailarines y acróbatas. Miles de turistas llegaron a la capital para disfrutar de las festividades, que solían hacerse solo en las provincias. Desafortunadamente antes no se hacía, por lo menos a un nivel más global, era más local, más de provincia, de los estados. Ahora, con todo esto, se le está dando una difusión incluso a nivel mundial. Vemos muchísimos extranjeros que han venido y están pasándola bien, por lo que yo he visto. A diferencia de otros años, este desfile se dedicó a los casi 300.000 mexicanos que fallecieron por culpa de la COVID-19. La intención de este lugar es establecer un memorial, una ofrenda para todas esas personas que lamentablemente fallecieron a causa del COVID-19 y de las cuales sus familiares no pudieron despedirse de la forma en que hubieran querido. Los 288.000 muertos confirmados, casi 4 millones de casos detectados y tres olas de contagios convierten a México en el cuarto país del mundo con mayor número de decesos por la pandemia, superados solo por Estados Unidos, Brasil y la India. Pues es muy doloroso tener una pérdida y más en estas circunstancias porque pues de la nada estabas bien y de repente ya a los 15 días pues ya tienes tu pérdida, ¿no? Es muy difícil. La tradición y la pandemia se funden en la celebración mexicana más universal. Con esta información llegamos al final de este espacio a usted. Muchas gracias. Nos vemos y escuchamos mañana.